¡Hola! ¿Ya vieron lo que está allá atrás? ¡Sí! Es mi panadería favorita, la panadería de Broodny. ¡Ay! ¡Qué delicioso olor a pan fresco! ¿Te gustaría comprar un panecillo? ¿Qué sí me gustaría? ¡Caracoles! ¡Me encantaría! Ustedes pueden acompañarnos. ¿Les gustaría venir con nosotros a la panadería? ¡Sí! ¡Vamos todos juntos a la panadería de Broodny! Yo voy a pedir una baguette. Yo quiero un cupcake. ¡Vamos, Cami! ¡Llegamos, Berto! ¡Guau! ¡Qué panadería tan bonita! Mira cuántos panecillos y pasteles hay. ¡Ah! ¡Mam, mam! ¡Todos se ven deliciosos! ¡Hola, panadera Broodny! Traje nuevos amigos para que puedan comprar en tu panadería. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, amiga! ¡Perdón que no los atienda como debo, pero estoy un poco apresurada! ¡Oh! ¡Vaya! Parece que la panadera Broodny en verdad tiene mucho trabajo que hacer. ¡Se me ocurre una idea! ¡Oh! Podríamos convertirnos en ayudantes de la panadera Broodny. ¡Guau! ¡Eso suena estupendo! ¿Podrían convertirse en panaderos para ayudar a la panadera Broodny? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos a ayudar a la panadera Broodny! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo podemos ayudarte? En cada cesto de pan deben de ir panecillos y pasteles iguales. ¿Puedes ayudarnos a ver cuál es el diferente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Vamos todos juntos a ordenar las cestas de panes y panecillos! Dime cuál de estos tres cupcakes no es igual a los otros dos. ¡El rosado! ¡Exacto! El que tiene cobertura de color rosa no es igual. ¡Abre bien los ojos y dinos cuál de los panes que ves es el diferente! ¡El de en medio! ¡Correcto! ¡El de en medio! En nuestra última cesta deben de ir únicamente pasteles. Me pregunto, ¿cuál de estos no es un pastel? ¡El primero! ¡Claro! ¡El primero! ¡Panaderitos somos de gorro y talantal. ¡Hacemos ricos panes al precio de un quechal! ¡La, la, 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 la... ¡Hacemos bizcochitos que saben a limón! ¡Corona alan la azúcar y pasas a montón! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias a todos por habernos ayudado en la panadería! Ahora es momento de comer nuestros deliciosos panes ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like